Estamos en una crisis humanitaria. Para cuidarnos es indispensable quedarnos en casa. Pero no estamos solos. Tenemos nuestro cine. Nuestras series. Nuestras historias. Que hoy más que nunca te hacen compañía. Te entretienen. Te ayudan. Te cuidan. Nos cuidan. Por eso. Quédate en casa. Quédate en tu hogar con los tuyos. Quédense en casa. Fique en casa. Quédate en tu casa. Nos te acompañamos. Y aquí estamos. Estamos contigo. Estamos contigo. Estamos contigo. Estamos contigo. Con usted. Estamos contigo. Con usted. Y cuando esto pase. Ahí estaremos. Para encontrarnos juntos, unidos. Con usted. Con nuestras historias. Con tus historias. Tú también. Tú también. Tú también. Podrás contar con nosotros. Gracias por quedarte en casa. Gracias por acompañarnos. Gracias. 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 Gracias por ver el video.